Hola a todos, arrancamos este segundo vídeo, en este segundo día de este calendario aquí que lo hemos organizado en chess.com para todos aquellos principiantes que quieran aprender de la magia de nuestro deporte Si recordamos en el primer vídeo lo que estuvimos viendo fue el tablero de ajedrez y estuvimos viendo tres de nuestros protagonistas, que fueron la torre, el alfil y la dama En este vídeo vamos a completar la presentación de las piezas de ajedrez y vamos a ver el peón, vamos a ver el caballo y vamos a ver al rey, ese elemento más importante que tenemos en la partida de ajedrez Así que vamos a por ello y muy atentos porque voy a mandaros nuevos retos y en el que quiero que todos vosotros tratéis de parar el vídeo y tratéis de pensar cuál va a ser la solución, la mejor jugada con el objetivo de que os aprendemos mucho más, os van a quedar mejor los conocimientos si tratáis vosotros de hacer vosotros mismos los ejercicios vamos a meterle caña y vamos a ver una nueva pieza, esa nueva pieza va a ser el caballo He de confesaros que el movimiento del caballo es un poquito más difícil en el ajedrez pero estoy segura de que todos vosotros en el momento que tratéis de practicarlo lo vais a pillar enseguida Fijaros, el caballo a diferencia de la torre, el alfil y la dama es una pieza a corta distancia es decir que solo controla las casillas que tiene más cerca además el caballo cuando mueve lo que hace es que dibuja una L fijaros, desde la casilla de D4 daría dos pasitos a D5 o D6 y en este momento giraría o a la derecha o a la izquierda iría a la casilla de E6, por ejemplo lo vamos a marcar aquí y fijaros que L ha dibujado el caballo pero he de deciros que esta L se puede girar totalmente y es que podemos tener una nueva L que sería la casilla de F5, otra nueva L que sería la casilla de F3, la casilla de E2, la casilla de C2 la casilla de B3, la casilla de B5 y por último la casilla de C6 fijaros como cuando un caballo se encuentra en el centro tendríamos 8 casillas a las que podría saltar este caballo también deciros que el caballo captura las piezas en el momento que ese caballo cae en una de las casillas a las que puede mover esto quiere decir que si por ejemplo tenemos un peón en E6 y un peón en D6 aunque el caballo haga esta ruta, la casilla de E5, la casilla de E6 y aquí gire a la casilla de E6 únicamente podría capturar al peón negro que se encuentra en E6, es decir haría caballo por E6 os propongo un reto y es que ahora todos vosotros vais a hacer el caballo blanco y voy a poner 3 piezas en el tablero de ajedrez con el objetivo de que esas 3 piezas con vuestro caballo blanco tengáis que planificar y tratar de capturar esas 3 piezas que están esparcidas en el tablero como siempre digo vamos a marcarnos un objetivo y que os parece si el primer objetivo es el caballo negro de G6 pues bien desde nuestro caballo blanco de C4 podemos capturar a este caballo negro en única en solo 2 jugadas fijaros podríamos ir a la casilla de E5 y desde la casilla de E5 podría hacer caballo por G6 lo muevo, caballo E5 y desde E5 caballo por G6 vamos a establecer un nuevo objetivo y que os parece si el nuevo objetivo es este alfil negro que se encuentra en la casilla de H4 esta es mucho más fácil porque daros cuenta que el caballo blanco desde G6 puede hacer directamente caballo por H4 engullándose ese alfil negro ahora nos queda una nueva pieza y es que tenemos esta torre negra que está en la casilla de E2 vamos a ver como con el caballo podemos comernos esta torre de E2 en 3 jugadas así que os propongo a vosotros que trateis de ver como podemos capturar esta torre fijaros a mi se me ocurre este recorrido que sería el que el caballo saltara a la casilla de F5 que el caballo luego saltara a la casilla de D4 y desde D4 que el caballo saltara a la casilla de E2 y en este momento el caballo se podría engullir a la torre negra de E2 pues bien recordemos el caballo es una pieza a corta distancia que mueve en forma de L y os tengo que decir una cosa del caballo una cualidad maravillosa que tiene el caballo y es que es la única pieza del ajedrez que puede saltar esto quiere decir que si el caballo blanco está en E1 podría ir a la casilla de F3 o podría ir a la casilla de D3 saltaría a sus propios peones que tal como ha ido el caballo bueno como os digo tenéis que tratar de practicar el caballo y ya veréis que va a ser muy fácil os presento ahora un nuevo protagonista del tablero de ajedrez es un protagonista muy pequeñito y en el tablero de ajedrez tenemos a 8 peones tenemos aquí os he colocado en representación de todos esos peones un peón que sería el peón blanco que está situado en la casilla de D2 deciros el peón mueve pasito a pasito pasito a pasito sin cambiar de columna es decir desde la casilla de D2 podría mover a la casilla de D3 a la casilla de D4, D5, D6 así hasta llegar al final del tablero sin embargo para que este peón pueda correr un poquito más y no vaya tan lento el peón cuando se encuentra en la fila 2 cuando no se ha movido ese peón puede en la primera jugada dar dos pasos es decir ir a la casilla de D3 e ir a la casilla de D4 un paso de gigante pero una vez que este peón mueve ya únicamente podría mover una casillita podría ir otra vez a D5, a D6 también deciros que el peón tiene una cualidad única que lo hace totalmente diferente al resto de piezas y es que el peón captura de forma en diagonal es decir que cuando el peón captura cambia de columna por ejemplo si el peón blanco está en la casilla de D2 podría comerse a este caballo negro que está N3 cambiando de columna sin embargo si yo por ejemplo pongo aquí un peón negro en E4 y un peón negro en F4 os pregunto ¿qué peón podría las blancas capturar? ¿qué peón o peones podrían capturar? daros cuenta como este peón en E4 no podría ser capturado e incluso el peón blanco nunca podría avanzar a la casilla de D4 porque se encuentra un peón del rival sin embargo el peón en E3 sí que podría capturar al peón negro de F4 podría hacer la jugada E por F4 engullándose ese peón os propongo un nuevo ejercicio para que tratéis vosotros de pensar imaginemos que tengo así colocadas las piezas y con este peón blanco y con este peón blanco os pregunto ¿qué pieza negra podría comerse el peón blanco que se encuentra en D4? fijaros la única pieza que se podría comer sería el caballo negro que está en la casilla de C7 pero para engullirse a este caballo negro el peón necesita avanzar y acercarse a ese caballo tendría que mover a la casilla de D5 tendría que mover a la casilla de D6 y ahora desde D6 sí que podría hacer D por C7 engulléndose ese peón por último os presento a la pieza más importante del tablero de ajedrez y es el rey el monarca el rey es la pieza más importante y si nos capturan a nuestro rey estamos totalmente perdidos si nos capturan al rey se dice que nos dan jaque mate y perderíamos la partida pero eso lo veremos en vídeos posteriores aquí únicamente os voy a enseñar cómo mueve el rey fijaros el rey es el más poderoso de todos pero su acción es muy limitada en el tablero de ajedrez y únicamente podría mover a las casillas que tiene al lado eso quiere decir que podría mover a la casilla D5 F5 F4 F3 E3 D3 D4 y D5 como si hiciera un circulito un cuadradito no se pudiera mover de ese circulito esa cajita que le rodea que le rodea también deciros que el rey captura pues de la misma forma es decir que si tenemos un caballo negro en la casilla D5 el rey blanco podría hacer rey por E5 engullándose a este caballo negro imaginemos que os pongo por aquí un peón y os pongo por aquí un alfil en E3 y el reto con vuestro rey tenéis que tratar de comeros este alfil y este peón vamos a marcarnos objetivos como digo siempre imaginemos que vamos primero a por el alfil negro de E3 podría mover rey E4 y después otro pasito rey por E3 ahora si queremos engullirnos a este peón negro en C4 podría hacer rey D4 y luego rey por C4 comiéndose ese peón recordemos en este vídeo hemos visto a tres de nuestros protagonistas hemos visto al peón hemos visto al caballo y hemos visto al rey deciros espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo en el que aprenderemos ya movimientos especiales y aprenderemos cómo podemos ganar una partida de ajedrez cuando damos ese jaque o cuando damos un jaque y después un jaque mate espero que os haya gustado y a seguir disfrutando y dando pasitos en este proyecto de chess.com en este febrero para principiantes un saludo ¡Suscríbete al canal!